Y comienza el desfile Esta es la presentación De tres verdaderos figuronolones Que en tan solo en un año Han cambiado el curso de sus carreras Para estar en la cúspide Presentamos De Nuevo Laredo, Tamaulipas Dito Santana Río Bravo Y el genial Cidre Cota ¡El Poder del Norte! Y aquí están señoras y señores Con todo el poder La acrobacia y la espectacularidad La tercia A vencer por todos Ángelis Atomic Boy Y Laredo La Real Fuerza Aérea En una de las modalidades Creadas por Antonio Peña Que en paz descanse Lucha En la modalidad oscuras Bienvenidos a este histórico evento A tres años del fallecimiento de Antonio Peña Errada Fundador de la triple A En uno de sus logros Estar en este magnífico escenario Donde Rafael Cano en la producción y dirección Hoy Hernández en la asistencia Un profesional equipo técnico Y quienes tenemos el privilegio de servirle Jesús Zúñiga Y también el doctor Alfonso Morales Internacional Al mil por mil Gracias Arturo Rivera García Ídolo de Minaticlan Amables amigos de la República Mexicana Aquí Estamos arrancando el evento cumbre En el escenario más importante de México Jesús Zúñiga González Gracias doctor Alfonso Morales Esta es la emotividad de una modalidad Que ha quedado en la historia grabada En este aniversario luctuoso de Don Antonio Peña Errada Aquí estamos Recordándolo como él se merece Como un gran hombre creativo Con un don de lucha libre Como nadie lo tiene Lo ha poseído en la historia Laredo Kira El capitán de la escuela del aire De la Real Fuerza Aérea Castiga al capitán Del poder del norte El público no le niegue el aplauso Mi querido Arturo Rivera Exactamente vea usted La modalidad De lucha oscura Nosotros estamos para servirle Les diremos quién es quién Y aquí por lo pronto Se la están rifando Sobre el río Bravo Que es el que sale de Nuevo Laredo En la tribuna Como siempre Acompañando a sus niños El doctor Francisco Cantú Recién feste con su cumpleaños Y vamos a ver esto Que es emoción plena Ahí está el vuelo mortal Hacia el frente Para castigar al capitán Doctor Alfonso Morales Claro que sí Jesús Zúñiga González Mientras tanto el tirante Tirante en vuelo al dream Vaya forma Vaya repetición Un mortal enorme Arturo Rivera Efectivamente Promotor del escándalo Laredo Quintes Argenis Miren nada más El hermano menor Este sin conflicto Sin broncas Y con una capacidad enorme Tiene estrellatos Y con una pulcritud A la hora de luchar Y una carrera que va ascendente Miren nada más Lo que hace Argenis Sobre Tito Santana Saludos también Al queridísimo Manuel Cota Muñoz El mocho Que salto de Argenis Lo estábamos diciendo Y aquí el otro De la Real Fuerza Aérea Chaparrito Pero micoso Ato mismo Hoy es el que ingresa A relevo Arturo Rivera Amigos estamos en Monterrey La Arena Monterrey Uno de los lugares Más modernos Con capacidad para Diecisiete mil personas Hoy nos acompañan Más de doce mil Doctor Alfonso Morales Efectivamente Y para un evento De esta magnitud Un escenario majestuoso Vean nada más La forma Magistral Enorme Este que es el ganador Arturo Rivera García Jesús Úñiga González Del torneo A las de oro De zona de fútbol A través de nuestra casa Televisa Deportes Arturo Exactamente Y el chavito poniéndole todo Y haciéndolo de maravilla Aquí están derribando Quiere volar Y a usted como las cuerdas También se nota La fosforescencia Y aquí volando Sobre esta Mesa de trabajo Que bien están Los tres técnicos Volando Argenizato Big Boy Y Laredo Kid Laredo Kid Aquí está la repetición Vean nada más Hay que atreverse Hacer esto No cualquiera Definitivamente Es el espectáculo Y además El compromiso grande Que sienten Los seis integrantes De esta lucha Que calienta la lona Que abra y programa Para agradarle A toda la gente A los regiomontanos Que de por si pues Son exigentes Conocedores de la lucha mundial Ahí van ahora Los de la Real Fuerza Aérea Laredo Kid El primero a arriesgar Ahí se va a lanzar Con todo Con el giro Mortal Y en la otra esquina También Ato Mi Boy Uno Dos 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 Solo dos Doctor Alfonso Morales Efectivamente Vaya drama Vaya entusiasmo Vaya rojo Amables amigos Esta es la nueva sabia De la caravana estelar Triple A Y en ellos Antonio Peñerrada Confiaba Arturo Exactamente Y quizá el primero De los que nos sorprendió Fue Laredo Kid Vea También los rudos Vuelan Y lo hacen de manera espléndida El Tigre Cota Voló 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 Y cuenta el hijo del tirante Tiene que contar No hay nadie La gente lo recrimina Pero aquí está La repetición Del vuelo De Tito Santana De Río Bravo Y por supuesto También del Tigre Cota Este Tito Santana Sobre Arkenis Que clase de empellón En el pecho Que clase de golpe Silberto Alfonso Gracias José Arturo Rivera García Aquí Que es sometido Si hay un trío Que ha sido Una consolidación Espectacular Son estos hombres Del Río Bravo Indocumentados Y no Que les consiguió El pasaporte Arturo Rivera García Pero son Garantía Jesús Y lo son De forma que aquí están Presentándose en el programa máximo De la temporada Doctor Alfonso Morales Atomic Boy A pesar de ser más pequeño De estatura De cualquiera De los cinco Hombres adicionales Con los que ha tenido Que pelear Ahí está ahora Mostrando su valentía Que patadas Destaque Y además Esa proyección Para castigarle Las cervicales Así se comportan Los rubos El puro estilo Del poder del norte Arturo Rivera Si señor Y no queda nadie De nueva cuenta Sobre este exadrilátero Como queda lastimado El pequeñín Atomic Boy Entre paisanos Se vean Laredo aquí Recibiendo Carga de dinamita En la humanidad Autores de la misma Ya lo saben El poder del norte Que buena tercia Lo que nos va a juntar Uy Y es que Nos decía La licenciada Maricena Peña Que si estos jóvenes Ya Están Los seis Que están aquí Están para dar El paso más adelante No No son de los que Se van a quedar En la orilla Arturo Rivera Amables amigos Tenemos a seis Gladiadores Realidad A seis elementos Jesús Úñiga González Que vienen de la fragua De la caravana Estelar Y hoy Hoy amables amigos En este evento Cumbre No cualquiera Aparece con este aplomo Y con este oficio Jesús Exactamente doctor Alfonso Morales Es justo lo que usted menciona Y ahora seguiremos Observando El gran esfuerzo Que hace la tercia De los rudos Para acabar Uno a uno Con los técnicos Se podrán Lo podrán lograr Eso lo vamos a descubrir En cualquier instante Mientras tanto Reorganiza la estrategia Viene Tito Santana Río Bravo Apoyando este castigo Vaya dolor Que le provocan En la parte media Del cuerpo En el plexo solar Mortal hacia el frente De Tito Santana Jugándose la vida Entre las cuerdas Así queda Algenis Mi querido Arturo Rivera Decíamos Que estos Nacieron Para No dejarse Sorprender Y a pesar De ser rudos Mi querido doctor Se la rifan Como técnico Efectivamente Esto habla De que hay Una infraestructura Técnica Un buen gladiador Es el que domina Los dos destinos Y que ninguno Desentona Y aquí tienen Ustedes A este que es el trío De Río Bravo Como ya lo apuntó Arturo Rivera Que no va a recordar A Mocho Copa Cuando suena La caravana Estelar Y Antonio Peña Tuvo fe En el que su Definitivo Y lo recordamos En sus salidas Con la música Característica Del norte Y él siempre tenía Una forma De representarse A sí mismo Con diferentes Disfraces Tendencias Gestos Maneras Como posaba La gente Realmente se enganchaba Con esa personalidad Arturo Rivera Exactamente Bien recordado Y bien amado El Mocho Cota Cuantos de por aquí De los consagrados Han pasado De muy cerca Nada más Sangre Chicana Recordarlo Luchadorazo Ay, ay, ay Y ve que caray Como no Los vuelos Que se suceden Uno a otro Atomic Boy Ingresa Laredo Aquí Toma A Río Bravo Lo quiebra De esta manera Y lo tienen Los tres técnicos A la una A la luz Y lo destrozan Prácticamente Doctor Efectivamente Arturo Rivera García Ahora que has hablado De Andrés Richardson Sangre Chicana Es el genuino Rey del escándalo Jesús En efecto Doctor Alfonso Morales Que recuerdos Inmemorables Tenemos ahora Grandes estrellas De la lucha Y de esa época En donde los ídolos Se convertían En leyendas Después de grandes luchas Ahora estos jóvenes Están escribiendo su historia Y vean como lo hacen Con la acrobacia Lo hacen con la valentía Con el coraje Con el honor Con el amor A la lona Que le tienen de la triple A este Atomic Boy Solamente se queda Entonces Laredo Quirio Río Bravo Esto puede definirse Batalla de modalidad Oscuras Batalla que abre el programa En este aniversario De Héroes Inmortales Arturo Rivera Exactamente Recordando a Toño Peña Tres años De su fallecimiento Se está desquitando Aquí vemos El vuelo Espectacular De Argenis Sobre Su rival Que se queda aquí tirado Que es el Tigre Cota Vamos a la acción Porque se levantó Río Bravo Y le dio a Laredo Kid Este duelo Ha sido característico En toda esta región Noreste De la República Mexicana Y hoy tiene Un punto culminante Un punto de emoción Máxima Cuando Laredo Kid Lo sube hasta la tercera cuerda Le va a aplicar el córner Su rey Y es exactamente Lo que destroza Doctor Enorme Maravilloso Vaya realidad Muchísica Amables amigos De este trío Jesús Zúñiga González Estos no son mis sueños Estos ya están hechos En la dinámica Tres veces estelar Y aquí está irrumpiendo El helicóptero Jesús Así es Doctor Alfonso Morales Llegó la fuerza La fortaleza La acrobacia La espectacularidad Del sello De los caballeros Del aire Mostrando sus actitudes Sus ganas de triunfar Su hambre por la fama Sus ganas de convertirse En los próximos héroes En los En las próximas Leyendas De la lucha libre Y creo Rafa Cano Un placer saludarte Con Romano De la Vicky Juan Y gracias también A Moya Hernández En la asistencia Con un equipo técnico De gente muy profesional Y feliz De disfrutar Héroes Inmortales Tres A través de Televisa De la Vicky Juan